Mírame, acabas de llegar y su otro escalón Me acabo de enterar de que ha salido el sol Y ha prometido darme en adelante un cielo azul Un cielo siempre azul Empieza la función aquí si admiten peticiones Todos los sueños que no se han cumplido Hablamos del amor y ya no existen condiciones Cruza la puerta y quédate conmigo 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 Conmigo